Hola amigos, miren lo que tenemos acá. Hoy día les quiero mostrar una nueva línea de la marca INUS que trajimos. Se trata de la línea FENIX, que son equipos que aumentan la calidad en la cadena digital. Ya, tenemos por un lado el FENIX MET y el FENIX USB, que ahora les vamos a mostrar para qué sirven y cómo se conectan. Partamos por el FENIX MET, que es el primero que tengo ahí. Bueno, este equipo recibe el cable de red que viene del switch. Y principalmente lo que hace es disminuir el ruido, mejorar el clock o el reloj de los equipos digitales. También tiene fuentes de poder que mejoran la energía y su construcción, sus patas y el chasis, mejoran la vibración de los equipos, digamos, de la cadena digital, del equipo. Pueden ver acá, bueno, acá tenemos el puerto que viene del switch y podemos conectar hasta tres equipos con el RJ o cable Ethernet, o RJ45. Ya, ese sería el FENIX MET y, bueno, sus puertos son, están muy, muy bien aislados y blindados. Ya, bueno, pasemos al otro, que es el que tenemos acá, que es el FENIX USB. Ya, y este tipo también, pues un, principalmente es un regenerador USB. Lo que hace, me regenera la señal que llega al USB y la entrega en forma mucho más limpia y con menos ruido al DAC. Ya, ya, eso es lo que hace y también tiene un reloj OXXO que me va a dar precisión a mi cadena digital. Ya, también la alimentación viene mejorada. Y eso pues, entonces veamos cómo conectar estos equipos. Ya, amigos, vamos a ver cómo se conecta. Entonces, acá tenemos el cable Ethernet, o el cable de MET, que llega desde nuestro switch. Y vamos a entrar primeramente al FENIX MET, ¿ya? Entonces, vamos acá, conectamos en el primer puerto. Les recuerdo que tengo para conectar tres equipos al FENIX MET. En este caso vamos a conectar solo uno, agarramos un nuevo cable de red. Este equipo lo que va a hacer, nos va a mejorar la señal de datos y le va a dar precisión también a esa misma señal. Ya, y nos vamos para acá, a nuestro streamer. En este caso, es una streamer INOS, el CEM MK3. Y nos vamos a conectar a la LAN. ¿Ya? Una vez que ya estamos haciendo uso del FENIX MET, este equipo es solo transporte, por lo que tengo que ir a un DAC. Y antes de pasar al DAC, vamos a hacer exactamente lo mismo pasando por el FENIX USB, que es un equipo que nos va a regenerar la señal USB, ¿ya? Y le va a dar mayor limpieza y también precisión porque también tiene un clock interno. Entonces, salgo del puerto USB, ¿cierto? Al FENIX USB. Y lo único que nos faltaría conectar entonces, ahora, el FENIX MET, salir de este USB a nuestro DAC favorito. A través de otro cable USB, que es la característica, en este caso, es un cable sonotón, los que traemos, que es un cable japonés, de muy, muy buena calidad. Entonces, acá terminaría nuestra cadena digital, ¿cierto? Aquí vamos a salir del USB, del FENIX USB. Y vamos a entrar a nuestro DAC regalón, al puerto USB. Y con eso, ya tendríamos el apret a nuestra cadena digital, pasando por esos dos equipos INU de la línea FENIX, que lo que hacen es dar una precisión y una limpieza a nuestra señal digital. Ahí vamos a ir, vamos a conectar y vamos a dar nuestras sensaciones de mejoras que hay en el sonido, ¿no? La verdad, por lo que nosotros ya hicimos unas pequeñas pruebas ayer, las mejores sonidos son notables, son audibles. Saludos a todos.